Muchas gracias a ustedes por estar aquí, a la Residuría por San José del Frente Amplio por organizar esta actividad y también a los compañeros de la NIC que nos prestan este local. Tan bonito. Y bueno, la idea de este espacio es conversar un poco, actualizarles sobre cómo está la discusión en la Asamblea Legislativa del Plan Fiscal, del Combo Fiscal y lo que sigue. Hicimos efectivamente hace como 15 días o 22 días, hicimos una actividad parecida, informamos cómo estaba la situación en ese momento. La idea es actualizar o retomar eso que conversamos hace 22 días, contarles, bueno, ustedes habrán seguido un poco lo que ha pasado, pero bueno, actualizar como lo estamos viendo desde la Asamblea. No me interesa hacer una charla muy larga, espero no tomar más de media hora inicialmente, porque lo interesante de estos espacios es escuchar las intervenciones de ustedes y atender o contestar las dudas y consultas que ustedes tengan. Entonces voy a hacer un rápido repaso sobre cómo quedó el Plan Fiscal en su aprobación en primer debate, como todos ustedes saben, el viernes pasado. Y después voy a hablar un poco de lo que viene, del trámite que viene en la Asamblea Legislativa, que me imagino que es la parte que más les interesa. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo quedó el Plan Fiscal? Realmente de la última charla que hicimos aquí no ha habido muchos cambios, pero igual voy a hacer un repaso general. El proyecto entró al plenario, estaba suspendida su discusión después de que salió de la comisión, entró al plenario por el espacio que se abrió de negociación a raíz de la huelga. Sin embargo, ustedes saben, esa negociación no prosperó, sobre todo no prosperó por la intransigencia del gobierno, una actitud realmente cerrada, dura, que no quiso abrir espacios para que se introdujeran modificaciones al proyecto. Y con la vía rápida que tenían para su trámite, pues realmente en una semana, nos estuvieron sesionando la semana pasada, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, pues terminaron de ver las mociones que estaban y se llegó a la votación en primer debate. Es un procedimiento realmente atropellado, un procedimiento que no permite que haya debate, discusión y se van votando las mociones sin discusión alguna. O sea, realmente es la negación de lo que debería ser el trámite en el Parlamento. Además, un proyecto que realmente no tuvo las consultas que debería tener para los temas tan sensibles que se estaban tratando. Se introdujeron aspectos de empleo público que afectan a los trabajadores, nunca le consultaron a los trabajadores ni le dieron el espacio para que por lo menos se pronunciaran sobre esas cosas que afectan directamente sus derechos. Tampoco hicieron consultas a los diversos sectores sociales que se van a ver afectados por las normas que están ahí. Realmente un trámite verdaderamente antidemocrático el que ha tenido este proyecto de ley. No es nuevo que se utilicen estas vías rápidas o estas guillotinas en la Asamblea Legislativa para tramitar proyectos de ley polémicos, pero creo que realmente con este llevaron el asunto a otro nivel. La falta de discusión, la falta de participación, es la negación de los principios básicos de lo que debería ser un trámite parlamentario. Bueno, el plan fiscal tiene, digamoslo así, cuatro capítulos, cuatro partes. La parte propiamente tributaria, son el capítulo del IVA, la parte que tiene que ver con el impuesto de renta y después tiene dos capítulos que tienen que ver con empleo público y toda la parte de la llamada regla fiscal. ¿Verdad? Los capítulos tres y cuatro, empleo público y regla fiscal, es lo que el gobierno considera que hay que hacer para reducir el gasto y los primeros capítulos de la parte tributaria para mejorar supuestamente los ingresos tributarios. Realmente hay que, recapitulando algunas cosas que hablamos la vez pasada, yo creo que casi nadie discute la necesidad de una reforma fiscal en Costa Rica. ¿Verdad? Hay acuerdo general en los distintos sectores sobre la necesidad de hacer reformas para mejorar nuestro sistema tributario que está desactualizado y que no impide o no contribuya que el Estado tenga los ingresos que debería tener para financiar los servicios públicos a los que aspiramos en este país. Sin embargo, bueno, también es cierto que hay un déficit fiscal creciente y que la situación de las finanzas públicas es apremiante y preocupante. El faltante de ingresos que tiene el Estado, ciertamente ha crecido muchísimo en los últimos años y pone en peligro la estabilidad del Estado y la estabilidad económica del país. Todo eso es cierto. Se requiere una reforma fiscal en el país. El tema es cuál tipo de reforma se iba a hacer en Costa Rica y cómo se iban a distribuir las cargas. El presidente de la República ha dicho que todos tenemos que sacrificarnos. Ustedes lo habrán escuchado en múltiples ocasiones. Pero lo cierto es que con ese plan fiscal que aprobaron no se sacrifican todos los sectores y mucho menos de forma equitativa, de manera que el que puede más pague más. El principio básico de justicia tributaria no está presente. Realmente lo que ha pasado aquí es que los grupos más poderosos del gran capital, del sector empresarial, aprovecharon la inmensa debilidad política y también ideológica del actual gobierno, un gobierno débil en todos los sentidos. Estos grupos aprovecharon la debilidad del gobierno. Bueno, pero igual se escucha. Se escucha, sí. ¿Qué pasó? Usted iba a hablar mal del gobierno y se cuesta. Bueno, mientras arreglamos el micrófono, les decía que los grupos con mayor poder económico aprovecharon la oportunidad, aprovecharon la debilidad de este gobierno para impulsar un ajuste fiscal regresivo, para trasladarle las cargas de la crisis fiscal que no ha sido causada por el pueblo y por la clase trabajadora, ustedes saben, las principales causas del déficit fiscal, reconocido incluso por el gobierno, por la ministra de Hacienda, la inmensa evasión fiscal que hay en el país, los problemas de corrupción, el desorden, la ineficiencia del Estado, pero no son los trabajadores del sector público, los causantes de la crisis fiscal, ni la gente que va a sufrir más el impacto de esta reforma, sin embargo, encontraron la oportunidad de hacer un ajuste fiscal regresivo, trasladándole a la clase trabajadora del país, del sector público y del sector privado, los costos del ajuste. Es cierto que el ajuste fiscal podría ser peor respecto a lo que hemos visto en otros países, podría ser todavía peor si hubiera incluido privatización de instituciones u otras medidas de la agenda neoliberal de choque, digámoslo así. Pero es un ajuste duro para la clase media y para la clase trabajadora y sobre todo profundamente desigual. La reforma fiscal se concentra básicamente en el IVA, el cambio del impuesto de ventas al IVA en la parte tributaria, es la principal fuente de recaudación de nuevos ingresos, donde se extiende el impuesto de ventas a todos los servicios, pero además se incluyen, grabados con el impuesto, bienes de primera necesidad como la canasta básica o las medicinas y servicios que no estaban grabados como la salud o la educación. Básicamente, eso ha sido uno de los temas de mayor debate y mayor polémica. No había justificación o no hay justificación para la insistencia del gobierno de meterle impuestos a la canasta básica o a las medicinas a bienes de primera necesidad. Había otras alternativas que planteamos, como subir los impuestos a licores y cigarrillos, subir un poco más o subir en algo el impuesto de renta o buscar otras alternativas que no golpearan el bolsillo de los que menos tienen. Durante mucho tiempo defendimos que esta reforma en el IVA iba a golpear a la gente más pobre. Al final, aunque el gobierno lo trató de negar, al final los últimos datos que tuvo que entregar el Ministerio de Hacienda lo confirman. Confirman que el impuesto a la canasta básica y otras medidas van a incrementar la pobreza. Ya hoy, en el diario extra de hoy, el presidente lo reconoce finalmente. Y confirman que en términos proporcionales, en términos relativos, los hogares más pobres están poniendo un porcentaje mayor de sus ingresos respecto a lo que ponen en términos relativos, en porcentaje de ingresos, los hogares que van del decil 2 al decil 9. ¿Verdad? Ustedes saben que los hogares están distribuidos en Costa Rica en 10 grupos, digamos en 10 deciles, según sus ingresos. El decil 1 son los hogares más pobres y de ahí van subiendo según los ingresos. El decil 10 son los de ingresos más altos. Pues resulta que proporcionalmente de los ingresos, de sus ingresos, los hogares del decil más pobre, proporcionalmente van a poner un porcentaje mayor, según los datos de Hacienda, que nosotros nos ponemos en duda. ¿Verdad? Creemos que podría ser peor. Ellos tuvieron que reconocer finalmente que va a haber una afectación a los más pobres con los cambios que hacen en el IVA. También tuvieron que reconocer que va a haber un impacto fuerte sobre las pequeñas empresas. Es decir, que no es cierto lo que ha venido diciendo el gobierno de que el 80% de los nuevos ingresos los van a pagar el 20% más rico. Ese dato que dio el presidente Alvarado en una cadena de televisión nacional lo hemos recutado con los propios datos de Hacienda y ellos han tenido que reconocer que el presidente le mintió al pueblo de Costa Rica cuando dio de esos datos. Lo cierto es que el IVA y sobre todo aplicado a bienes de primera necesidad como la canasta básica y las medicinas va a ser regresivo y va a golpear a los que menos tienen. La otra parte, digamos, la otra gran base del sistema tributario que es el impuesto de renta y es el que podría ayudar a equilibrar un poco como la reforma para que sea más justa, no tiene el mismo carácter de lo que hacen con el IVA. En el IVA hay una reforma integral que convierte el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado, extendiendo la base, modernizando integralmente el tributo. Pero en renta, que es el impuesto que grava las riquezas, los cambios que se hacen son parches. No hay una reforma integral al impuesto de renta, que es lo que habría que hacer en Costa Rica. Cambiar el sistema actual que grava distintas fuentes, distintas fuentes de riqueza. Hay un impuesto al salario, un impuesto a las utilidades, ahora el impuesto a las ganancias de capital. Habría que transformar ese sistema en un verdadero sistema de renta global donde se graben todas las riquezas de cada persona, independientemente de la fuente. Porque el sistema actual, no me voy a extender en esto para no aburrirlos, pero el sistema actual, digámoslo así, tiene un montón de huecos, un montón de portillos por los cuales se puede evadir el pago del impuesto. Pues en renta, lo que no logramos que se estableciera un impuesto de renta global, sino un pequeño avance, digamos, donde se globalizan parcialmente las rentas de empresarios habituales. Pero sigue habiendo un impuesto de ganancias de capital, impuesto para los salarios, no existe una verdadera renta global. Logramos algunos avances cerrando algunos portillos para la evasión en paraísos fiscales, el tema de precios de transferencia, algunas cosas que fueron señaladas en la Comisión de los Papeles de Panamá. Pero realmente los avances son tímidos. Se le pone impuesto a las rentas de capital, algunos que estaban exonerados, pero con una tasa más baja que la que debería aplicarse. Y algunas medidas que son urgentes para combatir la evasión fiscal de los más ricos en este país, como por ejemplo la llamada regla de subcapitalización, que es un instrumento que es necesario introducir en nuestra legislación para frenar un mecanismo de evasión que tienen las grandes empresas donde inflan sus gastos como gastos financieros, simulan endeudamientos con otras empresas vinculadas para inflar sus gastos financieros y decir que no tienen utilidades para pagar renta. Un mecanismo que ha sido señalado por el Ministerio de Hacienda como uno de los grandes portillos de evasión. Ese primero no lo querían incluir. Después logramos que se incluyera, pero lo empezaron a torpedear y lo dejaron lleno de huecos, lleno de portillos que debilitan la aplicación de este instrumento. Esto es delicado porque, para que ustedes se hagan una idea, según el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, la introducción de este mecanismo permitiría mejorar la recaudación fiscal en 90 mil millones de colones. ¿Verdad? Y eso es tres veces más que los treinta y pico mil millones de colones que perdería Hacienda si exonerara la canasta básica. Entonces, incluso desde el punto de vista de recaudación, el tema es significativo. Bueno, al final, ¿qué pasó? Hubo una fuerte presión de la UCAE, sobre todo de empresarios del sector del capital inmobiliario, que a través del Partido Liberación Nacional presionaron al gobierno para que aceptara excepciones a este mecanismo de la subcapitalización y lo llenaron de huecos y lo dejaron prácticamente inservible. Digamos que esa fue la tendencia, ¿no? El Partido Liberación Nacional, en esta negociación fiscal, fue, digamos, la gran bancuerna del sector empresarial. Ellos eran, de alguna manera, los grandes electores, ¿no? El PAC solo tenía diez votos, necesitaba de algún partido que le sumara votos para poder aprobar la reforma fiscal. Liberación Nacional podría haber pujado por una reforma más progresiva, ¿verdad? Incluso una diputada de Liberación que votó en contra del combo fiscal denunciaba esto en el plenario. Pero escogieron alinearse, como viene pasando desde hace tiempo, alinearse con el gran capital. Entonces, Liberación Nacional lo que hacía más bien en el debate era hacer la presión al gobierno para debilitar estas normas que hubieran permitido un mayor combate a la evasión y una reforma más progresiva, ¿no? Y entonces, y la función del PUS también, entre el PUS y Liberación y el sector empresarial, lograron jugar para tener una reforma de la más desigual que se ha hecho, que se ha aprobado. Incluso el plan fiscal de Laura Chinchilla del 2012 era mucho más progresivo que este y la reforma de Abel Pacheco del 2005 con mucha, todavía mucho más progresivo que este. Para que ustedes se hagan una idea. Bueno, entonces en materia de renta, solo parches, combate a la evasión fiscal. Ustedes saben que la evasión en materia de renta es significativa en nuestro país, se estima que más del 60% de lo que se podría recaudar en este impuesto se evade y la evasión fiscal en su totalidad, según varios estudios que no han sido refutados hasta ahora, superaría en nuestro país el 8% del PIB, más que el monto estimado del déficit fiscal. Medidas muy débiles. Encima, como si no fuera suficiente esto, metieron en el último texto la amnistía tributaria, que es una de las cosas más vergonzosas que metieron. Un perdón para grandes deudores tributarios. No solo los bancos, hay uno específico para los bancos y otro para otras deudas tributarias. Ahí entran grandes contribuyentes, pero más metieron deudores del INDER, del IFAM, del impuesto a los moteles. El INDER es la cervecería, ¿verdad? INDER y FAM son la cervecería y la tabacalera los que pagan los impuestos del INDER y del FAM. Es decir, es un mecanismo, un perdón a deudores tributarios, supuestamente para recaudar rápido ingresos, pero les perdonan los intereses y hasta el 80% de las multas. El argumento del gobierno es que es para recaudar rápido plata, pero realmente es un beneficio, un favorecimiento inmoral a grandes deudores, ¿verdad? Ni hablemos de los pequeñitos. No han querido entregar las listas o los datos sobre quiénes son los beneficiarios. Ya les mencioné algunos, pero todavía no hemos terminado de escarbar la lista de esos beneficiarios de estas amnistías tributarias. Entonces, en general, el balance en la parte tributaria es una reforma bastante desigual. Débil en renda, débil en combate a la evasión y dura en la parte del IVA y en la parte tributaria más regresiva. En la parte del gasto también se marca claramente este cerdo anticlase trabajadora. Se pusieron de acuerdo, si hubiera que resumir la reforma fiscal, el PLUS y la UCAEP se pusieron de acuerdo para que el ajuste fiscal no lo paguen ni los corruptos, ni los evasores, ni los ladrones de impuestos, sino para que lo paguen los trabajadores. Ya sea con el IVA o con las reformas en empleo público. Y eso es el resumen del 20.580. En la parte del control del gasto tenemos un capítulo de empleo público y un capítulo de regla fiscal. La parte de regla fiscal, lo más preocupante, en general lo de regla fiscal preocupa porque se le ponen una serie de amarras, una serie de límites al Estado para poder invertir y se autoriza al gobierno, al Ministerio de Hacienda a incumplir los mandatos legales de asignación de recursos cuando el déficit fiscal crece hasta cierto nivel. De todo eso lo más preocupante es la derogatoria que hacen de las leyes que asignan destinos específicos. El plan fiscal, aunque el gobierno diga que es para salvar los programas sociales, el plan fiscal en realidad está poniendo en peligro el financiamiento de los programas sociales más importantes. Porque están derogando las leyes que obligatoriamente le asignan recursos a estos programas. La asignación de recursos a FODESAP, prácticamente el 50% de los recursos de FODESAP lo están eliminando. El financiamiento del Fondo de Subsidios para la Vivienda, el financiamiento para las juntas de educación. Se enseñan varias leyes que asignaban recursos a las sedes universitarias, a las sedes regionales de las universidades públicas, las están derogando. Prácticamente el 95% del financiamiento del PANI, el artículo 34 de la ley orgánica del PANI lo están derogando y lo sustituyen por normas ambiguas donde el Ministerio de Hacienda tiene discrecionalidad, un alto grado de discrecionalidad para decir si puede girar o no puede girar los recursos. Y además no hay ninguna obligación de actualizar el monto que se va a girar ni siquiera con base a la inflación. El argumento del gobierno para hacer esto es que esas transferencias, esa obligación de girarle plata al PANI o de girarle plata a FODESAP amarra mucho, amarra mucho su presupuesto, ¿no? Le da demasiada rigidez al gasto, le llaman ellos. Entonces, la solución que encontraron es derogar las leyes que obligan al gobierno a financiar estos programas sociales. ¿Qué vemos nosotros? ¿Qué va a pasar? De que los recursos los van a asignar en otras cosas, ¿verdad? Estas leyes existen precisamente porque se trata de programas sociales dirigidos a la atención de la población más vulnerable. Población que en la mayoría de los casos no se puede defender por su cuenta ni siquiera, ¿verdad? Entonces, si no existieran estas leyes no habría ninguna obligación, ninguna garantía de que se van a financiar estos programas y lo que nos tememos es que los recursos escasos siempre van a ir para otros gastos del gobierno debilitando más estos programas sociales. Y bueno, en la parte de empleo público empezó el proyecto con algunos cambios, con algunas medidas que impactaban a la clase trabajadora, pero en menor medida, no tan directa, y le fueron metiendo también por presión de liberación y de los sectores empresariales, le fueron metiendo más reformas y más cambios, golpeando de forma dura el salario de los trabajadores. No, por ejemplo, pongo el ejemplo de los trabajadores y las trabajadoras del sector público. Pongo el ejemplo de las anualidades. La versión original del proyecto buscaba ponerle un tope al porcentaje de anualidad que se puede pagar en el sector público, que no fuera más de 2.5%. Un tema que es discutible, se ha denunciado en algunas instituciones el monto de la anualidad era muy alto, entonces buscaban ponerle un tope. Pero llega este gobierno y meten un texto sustitutivo donde ya no va a ser un tope en un porcentaje, sino que convierten la anualidad en un monto fijo, en un monto nominal fijo. Digamos, si usted su anualidad hoy equivale a 11.000 colones, lo que le van a pagar es los 11.000 colones de forma permanente en el tiempo. O sea, ya no va a ser un porcentaje del salario, sino un monto fijo, que obviamente al no actualizarse va a ir perdiendo valor adquisitivo. Esto golpea los salarios de los trabajadores y trabajadoras porque la anualidad se había convertido en el mecanismo de aumento salarial de facto en el sector público. Al no haber prácticamente aumentos por costo de vida de hace muchos años, la anualidad era el mecanismo que permitía compensar el salario de los trabajadores. Igual metieron cosas que son agresivas, que son una clara provocación a los trabajadores, como el tema de la cesantía. Ya la sala cuarta había limitado de 20 a 12 años la cesantía que se podía pagar a través de negociación colectiva, entonces le pusieron que no se puede pagar en ningún caso cesantías arriba del 8% y obviamente afectando, por ejemplo, a trabajadores municipales y a trabajadores de varias instituciones que habían logrado negociar un monto mayor de cesantía. Pusieron que prácticamente no se puede ya hacer ningún tipo de negociación colectiva en el sector público porque cualquier beneficio salarial tiene que ser solo por ley. Entonces, por ejemplo, en el Poder Judicial hay mucha preocupación porque de ahí complementos salariales que han sido aprobados vía reglamento que ahora los van a eliminar porque no están a través de una ley. Lo paradójico de este asunto es que el golpe más fuerte no lo van a sentir los trabajadores de mayores salarios. Es decir, va a haber un golpe también que van a sentir los trabajadores de salarios medios o incluso salarios bajos. Ustedes saben que el grueso de la planilla del gobierno central supuestamente es la causa según algunos es la causa del problema fiscal y son maestros y policías y esos van a sentir el golpe aunque sus salarios no son salarios de lujo, evidentemente. La otra cosa es que la reforma que hacen en empleo público es una reforma atropellada, una reforma sin análisis, sin planificación, sin tomar en cuenta las particularidades del sector público. O sea, nunca, aunque este gobierno prometió en campaña que iba a ser una reforma integral en empleo público, consultando con los trabajadores, con el auspicio de la OIT, nada de eso lo están haciendo. Sino que empezaron a meter en el proyecto normas que afectan el salario de los trabajadores del sector público, pero no hay un análisis de cómo va a impactar eso en la prestación de los servicios. Pongo el ejemplo del Poder Judicial, que es ahora alguno de los temas que está en boga porque la Corte pegó el grito al cielo. La Nación y las fracciones de liberación y el PAC tienen una campaña contra los magistrados de la Corte, que buscan intimidarlos para que no digan nada del plan fiscal. La campaña es que los magistrados de la Corte son unos desgraciados porque osaron opinar sobre el plan fiscal y se están metiendo en un tema que no es el terreno de ellos. Ustedes tienen que haber visto los editoriales de la Nación y todos los artículos que están saliendo. Pero bueno, ¿qué es lo que dijo la Corte? Bueno, estas normas que no han sido consultadas van a afectar el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Por qué? Bueno, les pongo un ejemplo. Lo que hacen en el plan fiscal es volarle tijera a varios complementos salariales de los trabajadores del sector público, afectando también a los del Poder Judicial. Entonces, por ejemplo, la compensación por prohibición, que no es un incentivo salarial. Es que, ustedes saben que la prohibición es que un funcionario profesional no puede desarrollar, desempeñar ninguna otra tarea por fuera, ninguna profesión liberal por fuera, porque tiene que estar exclusivamente en su trabajo. Dedicación exclusiva es cuando es solicitado voluntariamente. Prohibición es cuando, por ley, está impedido el funcionario de ejercer su profesión por fuera de la función pública. Imagínense si no tuvieran los jueces y juezas del Poder Judicial prohibición. Imagínense el riesgo para la independencia judicial que implicaría que un juez anduviera camaroneando por fuera y ofreciendo sus servicios, ofreciendo sus servicios de abogado a los que podrían ser usuarios del servicio de la justicia. Es decir, ahora hay problemas, ¿verdad? Y ustedes han oído todas las denuncias que hay a veces con algunos jueces o magistrados que no han sido cuestionados. Imagínense el desastre que eso sería. Pues entonces en el plan fiscal metieron que de un solo porrazo la compensación por prohibición se va a reducir a la mitad. El monto que existe lo reducen a la mitad. Sin ningún estudio de cómo va a impactar eso en el personal del Poder Judicial, de cómo va a afectar eso la prestación del servicio, cómo va a afectar eso la contratación de nuevos jueces o la renuncia que se puede dar de jueces que digan, ah, no, esto no me conviene, me voy a la función privada. Y como, evidentemente, eso tiene una afectación en el servicio. Que no han analizado los diputados que aprobaron eso. Simplemente dijeron, ah, olemosle tijera, cortémosle a la mitad. Ganan mucho estos profesionales del sector público, cortémosle a la mitad. Entonces, la corte viene y dice, miren, eso va a afectar el funcionamiento del servicio de justicia. Que es algo que deberían decir los jerarcas de todas las instituciones. Porque así han hecho con todas las instituciones. Pero claro, ustedes saben que los que están amarrados al gobierno central, no van a decir eso. Bueno, deberían decirlo, pero no lo están haciendo. Bueno, entonces los magistrados llegan y dicen eso y viene esta campaña, esta campaña contra el Poder Judicial. Ahora vamos a hablar por qué viene esta campaña. Pero para terminar de hacer el resumen del proyecto, entonces vean que lo que empezó con algunos cambios en empleo público ha ido creciendo y prácticamente ya metieron la ley de empleo público que el gobierno había dicho que iba a negociar y consultar con los trabajadores, ya la fueron metiendo a pedazos en el combo fiscal. Sin consulta y sin ningún tipo de espacio para que los trabajadores afectados por lo menos puedan llegar y decir, miren, esto me afecta. Entonces, claro, estaban puestas las causas para que se diera la huelga. O sea, porque obviamente te van a afectar el salario. Además es un combo fiscal que va a afectar los ingresos de las personas trabajadoras en general. ¿Qué esperaban que pasara? Obviamente los trabajadores iban a protestar y iban a denunciar una ley profundamente injusta. Injusta, injusta porque como ven, de todas las vías que encontraron para solucionar, y además, bueno, eso es otra cosa a la que no voy a entrar, pero ni siquiera este proyecto va a ser una solución definitiva o integral del problema del déficit fiscal, pero de todas las vías que encontraron para hacer este ajuste fiscal, escogieron las vías que golpean y castigan principalmente a la clase trabajadora de este país, a la clase media, y bueno, a los verdaderos causantes de la crisis fiscal, apenas unos cariñitos, apenas unas cosquillitas. Y eso es el resumen del proyecto que se aprobó. La discusión en la Asamblea Legislativa, en el Plenario Legislativo, no cambió mucho este panorama. Se aprobaron algunas mociones, pero la mayoría de las que se aprobaron hicieron más bien peor el proyecto. Se aprobó una que combatimos mucho sobre las zonas francas. Ya lo de las zonas francas era discutible, porque ahí no aplicaba eso que dijo el presidente, de que todos tenemos que pagar el ajuste, todos tenemos que sacrificarnos. A las zonas francas no les pidieron ningún sacrificio. Desde un comienzo habían decidido que iban a quedarse así como están, con todas sus exoneraciones. Pero además, metieron una moción que abre un portillo para que las zonas francas obtengan un nuevo beneficio. ¿Cuál es? Que también puedan recibir exoneraciones por los insumos que compren, de bienes y servicios que compren, para prestar servicios o vender productos en el mercado local. Un mal pensado diría que para ampliar los beneficios de Uber. Pero no sería solo Uber, sino cualquier empresa de zonas francas. Ustedes saben que la lógica de las zonas francas es que estas empresas pueden exportar. Y que por eso se les da todos estos beneficios. Pero hay empresas de zonas francas que pueden vender sus productos en el mercado local. Entonces, con este portillo que abrieron, ahora también van a tener exoneraciones para vender en el mercado local. Lo que, de concretarse, abriría, todavía agravaría, digamos, el problema que ya se ha venido planteando, de la gran desigualdad y competencia desleal con los productores locales. Imagínense un productor local que tiene que pagar IVA, que está abandonado por el gobierno, no le prestan, tiene que pagar todos los altos costos en el país. Y la empresa de zonas francas, tras de que es más grande, tiene las desventajas de la economía de escala, ahora además va a tener exoneración para competir en el mercado local. Así está, yo me hago empresario. ¿Verdad? Pero de zonas francas. Tendría que ser de zonas francas, sí. Bueno, eso lo metieron en el proyecto. Se aprobaron algunos cambios menores, pero realmente la discusión en el plenario, lo que hicieron fue votar negativamente la mayoría de las mociones y las poquitas que se aprobaron, terminaron haciendo más grave el problema. También lo que sí hicieron fue negociar algunos proyectos que las fracciones se comprometieron a aprobar paralelamente. No quisieron modificar cosas en el proyecto, pero se comprometieron a hacer, una vez aprobado el combo fiscal, otros proyectos de ley para corregirle cosas, esto para ponerle parches al parche, ¿verdad? Al parche fiscal. En las negociaciones que entabló el gobierno con los sindicatos, la oferta que les hizo a los sindicatos fue esta. Miren, no vamos a cambiarle nada al combo fiscal, pero nos comprometemos a aprobar proyectos de ley paralelos. Ya yo esta historia me la conozco en la Asamblea Legislativa, cuando alguien viene a ofrecer, miren, aprobemos la ley y después la modificamos, uno como que no me suena, ¿no? Esa promesa siempre se queda en el vacío. Pero bueno, hicieron, asumieron compromisos de aprobar varios proyectos, vamos a ver si alguno se concreta, para corregirle cosas. El primero que presentaron fue para arreglar, para arreglar cosas que afectan directamente a las y los educadores en huelga. El objetivo era claramente desmovilizar la huelga, bueno, y que un diputado de liberación que es educador pudiera votar el combo fiscal sin que lo lincharan, ¿verdad? Él está muy tranquilo de que no lo van a linchar, yo no sé qué va a pasar, obviamente no queremos incentivar eso, pero... No me van a acusar de promover la violencia, ¿no? Pero, digamos, este diputado quería modificar dos cosas que afectaban directamente a los educadores, la eliminación que emitieron en el último texto de un incentivo que está en el Código de Educación de recargo de funciones, que le permite complementarse el salario a muchos educadores, guardas, consejes de los centros educativos, que lo estaban simplemente eliminando. Entonces, ese artículo, ese artículo, el proyecto nuevo lo que dice es que no se va a eliminar, que no se va a eliminar ese artículo que estaban eliminando, y una interpretación auténtica que no creo que sirva para mucho, que metieron ahí para evitar que se afecte la dedicación exclusiva con la parte del cambio que se hace con la dedicación exclusiva, pero no creo que realmente esa parte sirva. Ese es uno de los proyectos que ya están presentados. El otro tema que se comprometieron a arreglar fue este de las zonas francas. Después de la denuncia fuerte que hicimos, algunos diputados se pararon de uñas y se preocuparon, y entonces se comprometieron a aprobar una ley paralela para dejar claro que su intención no es ampliar los beneficios de las zonas francas. Yo tengo mis dudas de que al final lo presenten, pero vamos a ver qué pasa. El otro tema es el de las cooperativas. Se comprometieron a aprobar una ley para ponerle impuestos a las cooperativas grandes, que es un tema que salió. Curiosamente, este sí lo alentaron la Nación y los grandes medios, que paguen las cooperativas grandes, pero no dijeron lo mismo cuando hay un montón de exoneraciones a otras grandes empresas que no son cooperativas. Pero bueno, yo creo que las grandes cooperativas deberían pagar impuesto de renta, o deberían pagar más de lo que pagan. Lo que pasa es que había una moción que grababa a todas por igual, o afectaba también a las cooperativas medianas o pequeñas. Entonces, esa moción la rechazamos, y se llegó a este acuerdo de tramitar una ley paralela para que las grandes cooperativas paguen más, pero sin golpear a las medianas o pequeñas. Tengo mis dudas también de que llegue a concretarse, porque ustedes saben que el sector cooperativo ha sido históricamente el feudo, o la manipulación politiquera del sector cooperativo ha sido una de las herramientas históricas que ha utilizado el Partido de Liberación Nacional. Entonces, no creo que al final pase gran cosa, ojalá me equivoque. Después está el tema del desenganche de los médicos, que fue otro tema que surgió en el debate. Un diputado de la unidad presentó una moción para eliminar el artículo de la Ley de Incentivos Médicos que obliga a aumentar el salario de los médicos cada vez que se da un aumento salarial en cualquier categoría del sector público, que es una norma que ha sido muy cuestionada y que incluso el mismo gremio médico estaba de acuerdo en revisar, pero trataron de meter el gol, era un golazo, ese sí era un golazo de media cancha, de, en la misma moción, derogar otro artículo que garantiza los derechos salariales en el sector privado. ¿Verdad? O sea, querían, con la excusa del desenganche de los médicos del sector público, eliminar el artículo que garantiza derechos mínimos para los profesionales de salud en el sector privado. ¿Qué buscaban con esto? De abaratar la privatización de la caja, eliminar los derechos laborales en el sector privado. No tiene nada que ver, obviamente, con el plan fiscal, pero lo que buscaban era abrir un portillo para que sea más rentable concesionar clínicas y hospitales. Lo denunciamos con fuerza, nos cayó la nación y toda la camarilla mediática diciendo que es que queríamos defender los privilegios de los médicos. Al final la moción se rechazó y las demás fracciones se comprometieron a hacer un proyecto de ley sin esta parte del sector privado para establecer el desenganche de los médicos. También está en veremos. Y el otro proyecto del que han hablado es uno para tratar de arreglar el tema de las transferencias que están eliminando, los destinos específicos que están eliminando, sobre todo fue en el contexto de la huelga para tratar de desmovilizar a las universidades. Lamentablemente, los rectores parecían que estaban pidiendo por favor desmovilícenos porque fueron corriendo a firmar el compromiso de que se iba a aprobar este proyecto de ley. Yo tengo mis serias dudas. Si no restablecen los artículos que están derogando cualquier proyectillo de esos no va a servir para arreglar el problema que se le está causando a las universidades que no es tanto a las universidades como todos sino a las sedes regionales porque las leyes que están derogando son las leyes que garantizan financiamiento a sedes y recintos universitarios. Y lamentablemente lo que ha pasado históricamente en las universidades públicas es que la mayor parte de los recursos se concentran en las sedes centrales. Pero bueno, ese todavía no lo han presentado. Vean que ni siquiera se ha aprobado la reforma fiscal y ya hablan de cinco proyectos para hacerle parches. Lo que permite darnos una idea de lo mal tramitado que estuvo el proyecto de ley. Bueno, eso es a grandes rasgos lo que tenemos en este momento. Ahora voy a hablar rápidamente del asunto del procedimiento. El plan fiscal se aprobó en primer debate el viernes pasado, el viernes 5 de octubre. En este momento está suspendida su discusión porque fue enviado en consulta a varias instituciones públicas, las municipalidades y la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo que se llama en la Asamblea las consultas obligatorias. Todo proyecto de ley que pueda afectar a las instituciones autónomas o al Poder Judicial tiene que consultarse obligatoriamente. Estas consultas debieron haberlas hecho antes de la aprobación en primer debate. ¿Verdad? Incluso antes de aprobar las mociones porque lo lógico es consultar para poder modificar y atender. Si lo que te dicen es razonable en la respuesta, poder atender esa respuesta. No quisieron hacerlas antes. Entonces, las hicieron después de la aprobación en primer debate. El mismo viernes las mandaron. Ahí, el tema que genera más controversia o más preocupación es la consulta al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Corte ya había adelantado en un pronunciamiento anterior sobre un texto desactualizado ya había adelantado que como mencioné ahora este proyecto afectaba su organización y funcionamiento. ¿Verdad? Por los motivos que ya mencioné y otros más como la regla fiscal y otras cosas. ¿Verdad? Entonces, ese criterio lo había dado la Corte sobre un texto que era menos invasivo o menos impactante que el que fue aprobado el viernes pasado. Entonces, salvo que ocurra una cosa sorprendente o un cambio radical de criterio la Corte tendría que mantener más o menos el mismo criterio. Podría ser que no conteste en los ocho días pero si contesta es probable que la Corte diga más o menos lo mismo o que incluso señale nuevos puntos que le afectan porque entre un texto y otro le metieron más cosas al proyecto que podrían afectar también a la Corte. Estas consultas tienen un plazo de ocho días. Entonces, al menos hasta a ver, empezaron a contarlos ocho días a viernes. Entonces, está toda esta semana y digamos que hasta el jueves hasta el jueves pero hay un feriado atravesado, ¿verdad? Entonces, se corre hasta el viernes pero la asamblea no suele sesionar los viernes aunque se sesionó el viernes pasado. Ustedes sacan los cálculos. Son más o menos dos semanas. Dos semanas en los que la discusión está suspendida y no se puede conocer el proyecto mientras se responde a estas consultas. Lo que digan las instituciones no es obligatorio para la asamblea. Es decir, cualquier institución que conteste el proyecto me afecta igual la asamblea lo puede aprobar. Pero en el caso de la Corte dice la Constitución que si es un proyecto que afecta a la organización y el funcionamiento del Poder Judicial y la Corte se opone y la asamblea se aparta del criterio de la Corte la Corte señala un criterio y la asamblea decide apartarse del criterio de la Corte entonces el proyecto se tiene que aprobar por mayoría calificada por 38 votos hasta ahora el criterio era que requería mayoría absoluta pero si se da ese supuesto de oposición de la Corte y la asamblea no corrige o no acepta lo que dice la Corte entonces habría que aprobar el proyecto por mayoría calificada ¿qué pasaría ahí? no lograron los diputados de la Alianza del Congo Fiscal no lograron los 38 votos solo se aprobó con 35 votos ahí el movimiento de huelga tuvo un logro que no es suficiente pero es un logro haber logrado que al menos 22 diputados votaran en contra del plan fiscal y bueno también en el debate legislativo hubo aires que se fueron cambiando de criterio pero un problema más grave porque si llegara a calificarse la votación aunque se hubiera votado por 38 votos no se podría haber aprobado el Congo Fiscal porque no se le puede aplicar la vía rápida que le aplicaron a proyectos que requieran 38 votos entonces ahí podría incluso caerse todo el proyecto ¿qué es lo que pasa? esto solo lo vamos a saber cuando la corte responda si responde en el plazo de 8 días antes de que se vote el proyecto y si la asamblea decide apartarse del criterio apartarse o no del criterio de la corte ¿verdad? pero este es el en este momento es el principal escollo o el principal riesgo que tiene el trámite del combo fiscal porque la corte ya ya adelantó que si le afecta que si le afecta el proyecto ¿verdad? bueno no es que si la corte dice que le afecta esto es importante en este momento la campaña la campaña del gobierno y de los promotores del plan fiscal gira alrededor de amenazar intimidar todo lo que hablaban de respeto a la separación de poderes de respeto a la institucionalidad del poder todo eso se les olvidó y lo que estamos presenciando en estos días es una campaña descarada y vergonzosa para intimidar a los magistrados y magistradas de la corte para que no ejerzan su competencia constitucional porque no es que a ellos les gusta pronunciarse del plan fiscal es que la constitución dice que ellos tienen que pronunciarse sobre cualquier cosa que afecte la organización y el funcionamiento del poder judicial pero hay una campaña muy fuerte para intimidarlos amedrentarlos ¿verdad? que son unos tales por cuales que se están entrometiendo en la asamblea legislativa que solo quieren defender sus privilegios ustedes se acuerdan hace unos días una diputada de restauración que se dejó decir a propósito de la sentencia sobre matrimonio igualitario se dejó decir se dejó recordarle a los magistrados que ellos son elegidos en la asamblea legislativa como amenazándolos de que si seguían votando así no iban a ser elegidos bueno están haciendo algo parecido hay varios magistrados que tienen que reelegirse y hay toda una campaña para amenazar e intimidar a los magistrados y magistradas para que no digan que el combo fiscal afecta al poder judicial vamos a ver si lo logra póngale que los magistrados mantienen su dignidad y no se dejan amedrentar y se pronuncian mantienen lo que ya han dicho que el combo fiscal si le afecta al poder judicial entonces no es que automáticamente se cae el plan fiscal ¿verdad? porque con ese criterio la asamblea podría decir que acoge o sea que acepta el criterio de los magistrados y tendrían que encontrar la forma en la asamblea de modificar el proyecto entonces tendrían que devolverlo para atrás echar para atrás el primer debate y abrir algún mecanismo para modificar el proyecto que podría ser una de las vías para abrir algún tipo de eventualmente algún tipo de negociación si hubiera voluntad de negociar que hasta el momento no ha habido si la asamblea se mantuviera en su criterio de que no le van a hacer caso al criterio de la corte e insisten en aprobarlo en segundo debate ahí es cuando se calificaría la votación y ocuparían los 38 votos pero eso no lo podrían hacer no lo podrían hacer porque se caería todo el trámite lo que pasa es que cuando yo digo se caería todo el trámite el punto es quien es el que decide si se cae o no se cae el trámite en última instancia sería la sala constitucional ustedes me dirán pero oye la sala constitucional es parte de la corte pero no necesariamente ya ha habido casos en que la corte dice una cosa como corte plena como 22 magistrados y la sala cuarta que son 7 magistrados y que tienen la última palabra sobre qué es constitucional o no dicen otra cosa cosa diferente lo que en algún momento estaba valorando el gobierno es que si no logran amedrentar a la corte para que no se pronuncie el siguiente paso sería tratar de que la sala cuarta diga que la corte está equivocada y que el proyecto no afecta a la organización y funcionamiento del poder judicial me parece hacer digamos así hacer las de Oscar Arias ya ustedes saben ¿verdad? poner algún suplente amigo llamar a los magistrados amigos para que le aprueben todas las sentencias como pasó con la agenda de implementación del TLC ¿verdad? ¿se acuerdan? sí ¿cómo hicieron? bueno entonces un poco lo que les quedaría es hacer las de Oscar Arias y llamar a los magistrados para tratar de que al menos 4 de 7 digan que el proyecto no afecta a la corte esa sería una vía que me parece que estaban explorando yo pienso que esa vía sería demasiado riesgosa ¿no? y que si la corte dijera que el proyecto le afecta lo más sensato sería echar para atrás abrir un proceso de negociación para modificarle cosas al proyecto y llegar a un acuerdo que permita seguir adelante pero no necesariamente lo que uno piensa que es más sensato es pues este lo que al final lo que al final hace el gobierno ni mucho menos también nosotros tenemos la carta de la consulta a la a la sala constitucional ¿verdad? hasta ahora les he hablado yo sé que son muchos trámites pero ahora cualquier duda me preguntan ¿verdad? pero digamos les he hablado hasta aquí sobre la consulta obligatoria que la asamblea tiene que hacer de oficio a varias instituciones y al poder judicial pero también nosotros digo los diputados que hemos estado en contra del como fiscal tenemos la carta o la posibilidad de hacer una consulta o pueden ser más de una a la sala constitucional donde nosotros preguntamos aspectos que consideramos inconstitucionales del proyecto de ley esa consulta no se ha presentado todavía ¿qué se requiere para presentarla? que se presente antes del segundo debate en cualquier momento se puede presentar y que tenga al menos diez firmas de diputados y diputadas que no se quiten a mitad del camino que se mantenga las diez firmas ¿verdad? en este momento en este momento ah bueno si esa consulta se llega a presentar si esta consulta se llega a presentar la sala cuarta tiene un mes de plazo para responder en algunas consultas muy complejas se han tomado un poco más de tiempo pero el promedio que duran es más o menos el mes ¿verdad? ¿cuándo habría que presentar esa consulta? antes del segundo debate mi opinión es que no debería presentarse antes de que llegue el criterio de la corte en esta consulta que se le hizo que se vence el jueves de la próxima semana porque habría que tener todo el panorama completo o sea ¿qué dijo la corte? ¿qué va a hacer la asamblea? ¿si afecta? ¿si no afecta al Poder Judicial? en este momento estamos trabajando en la asamblea en preparar una eventual consulta ¿no? en mi despacho hemos identificado varios artículos del proyecto de ley que nuestros criterios son inconstitucionales y estamos preparando la consulta todavía no está claro si se van a tener las 10 firmas o no ¿verdad? y pregunta Valeria ¿por qué? si hay 22 si hay 22 que votaron en contra pero no necesariamente todos los que votaron en contra están dispuestos a firmar la consulta y por ejemplo hay algunos que solo quieren consultar cosas de fondo ¿verdad? y que no quieren consultar cosas del procedimiento y otros quieren consultar también cosas del procedimiento entonces en la consulta se pueden preguntar las dos cosas del fondo del proyecto y del procedimiento seguido para aprobarlo entonces todavía en este momento no está claro si va a haber consulta constitucional o no es probable que sí o sea es probable que sí logremos reunir las 10 firmas para hacer la consulta pero todavía no está claro qué se va a consultar ¿verdad? ¿cuáles de todos los temas se van a consultar? ahora bien vean entonces que si se hacen las si se hace la consulta a la sala cuarta el plazo de suspensión de la discusión legislativa ya no sería hasta el jueves de la próxima semana sino que se extendería un mes más hasta mediados o finales de noviembre y ese es el problema en el que está ahora el movimiento de huelga ¿verdad? porque es casi mes y medio en el que no va a pasar nada en la asamblea legislativa y bueno obviamente ya es una huelga que tiene un mes extenderla por otro mes y medio ¿verdad? tiene obviamente obviamente sus implicaciones de desgaste y entonces ahora ahora la discusión en la que está el movimiento sindical es bueno ¿qué estrategia seguir ante este escenario? ¿verdad? pero lo más probable salvo que no haya consulta a la sala cuarta es que la discusión del plan fiscal quede suspendida de aquí a por lo menos mediados o finales de noviembre ¿verdad? y que sea en ese momento en el que se retome obviamente pueden pasar cosas si la corte dice que el proyecto le afecta podría ser que se abra un espacio de negociación para echar para atrás el proyecto y tratar de corregirlo y que eso abra posibilidad de otros cambios y también va a depender de si logramos reunir las 10 firmas para hacer la consulta de constitucionalidad y que temas se incluyen o no se incluyen en la consulta pero bueno creo que no que no se me y de la paciencia del pueblo y de la paciencia del pueblo creo que no se me da nada bueno tal vez recordar que pasa que podría decir la sala cuarta ¿verdad? la sala cuarta podría decir que el proyecto no es inconstitucional y entonces ahí sí vía libre para votarlo en segundo debate la sala cuarta podría decir que es inconstitucional por el fondo eso tiene un trámite para corregir cuando la inconstitucionalidad es por el fondo la asamblea puede devolver el proyecto a una comisión quitar o corregir los artículos que son inconstitucionales por el fondo y volver a aprobar la ley es más fácil de corregir y también podría decir que es inconstitucional por el procedimiento esa sería como la la vía de entierro del proyecto porque si es por el procedimiento usualmente lo que ha pasado en otras ocasiones es que es tan difícil corregirlo hay que echar todo para atrás y es tan difícil corregirlo que ya prácticamente queda muerto eso fue lo que le pasó a los dos planes fiscales anteriores yo en este momento no le apostaría no me jugaría las cartas a esperar a ver a esperar a que la sala cuarta vaya a declarar inconstitucional el plan fiscal por diversas razones la presión la presión que hay por la crisis fiscal puede provocar que se cambien ciertos criterios la nueva integración de la sala se han dado cambios en la integración de la sala con la inclusión de varios suplentes y digamos que se ha para decirlo así de forma eufemística se ha deteriorado la calidad del análisis jurídico dentro de la sala constitucional entonces ahí pueden pasar muchas cosas pero digamos yo no le apostaría a las cartas a que se va a caer en la sala cuarta ¿verdad? ni siquiera hay certeza de que se vaya a hacer la consulta pero esos serían los escenarios después de esa consulta a la sala cuarta y bueno tiene que valer poco pero no vale poco así que les agradezco mucho una hora más los políticos quedaron con sus primeros gracias y entonces pasamos a las preguntas de ustedes lo que podemos hacer es una ronda de varias preguntas cinco o seis ¿pandemos respuestas? vamos a hacer una ronda de preguntas ya estamos un poco por las preguntas en cuanto a la pregunta de Jorge sobre la trazabilidad el paso ahora el impuesto de venta que tenemos en realidad es un impuesto al valor agregado limitado o parcial porque gran cantidad de actividades como el todos o la mayor parte de los servicios están fuera del pago del impuesto sin duda la trazabilidad que es la posibilidad que tiene que tiene hacienda de dar un seguimiento de toda la cadena de valor ¿verdad? desde el producto que se vende en el supermercado ir para atrás desde que desde que se cosechó desde que se comercializó ¿no? porque todos tienen que pagar el impuesto y van deduciendo y entonces para poder deducir y no tener que pagar ellos tienen que obviamente reportar lo que les costó es decir el tema de la trazabilidad es cierto que el impuesto al valor agregado ayuda a mejorar la capacidad de hacienda de darle seguimiento a toda la cadena de valor y eso ayuda a la vez a fiscalizar a fiscalizar el pago de otros impuestos como el impuesto sobre la renta esa parte es cierta lo que nosotros hemos objetado es que por un lado hay un doble discurso porque se nos dice que grabar la canasta básica es indispensable para garantizar la trazabilidad pero al mismo tiempo el gobierno acepta otras exoneraciones cuantiosas en el mismo impuesto por ejemplo para todo el sector exportador y las zonas francas ahí se rompe el seguimiento de la cadena de valor ¿verdad? ahí como diferencias que un productor esto es para exportar o esto es para vender en el mercado local entonces hay exoneraciones donde no aplican ese criterio de que tenemos que poner el impuesto porque si no se rompe la trazabilidad entonces ¿por qué en el caso de la canasta básica no hacer una excepción cuando es algo que afecta a los más pobres? por ejemplo dice necesitamos el IVA a la canasta básica para poder fiscalizar a los grandes supermercados bueno los grandes supermercados como Walmart son grandes contribuyentes es decir hay otros mecanismos que podrían servir para fiscalizarlos y ahora más bien están permitiendo que Walmart intente meter parte de su operación en el régimen de zonas francas que es otro problema de que no les he hablado empresas grandes locales que están encontrando el portillo para meterse en zonas francas aunque no son capital nuevo extranjero que viene para exportar son empresas que han existido aquí ¿saben quién está en Sardimar? bueno en zona franca Sardimar por ejemplo se metió en zona franca la cervecería está metiendo parte de su operación o sea empresas que históricamente han operado en el país están encontrando el portillo de meterse en zona franca para no pagar lo que antes se pagaban entonces ahí el cuestionamiento es ese es decir el IVA sin duda ayuda a mejorar la trazabilidad y eso ayuda a combatir la evasión pero no creemos que ese argumento sea suficiente para justificar ponerle impuestos a la comida de la gente o a las medicinas habría que buscar otras formas que las hay sobre el riesgo de que el gobierno no pague salarios bueno el riesgo de una crisis de liquidez en el corto plazo del gobierno me parece que es real tal vez hay algunos discursos que tratan como de de exagerarlo todavía más pero hay un riesgo real el gobierno está muy endeudado y cada vez le cuesta más conseguir financiamiento ¿verdad? a tasas razonables y entonces hay un riesgo real de que por un lado empiecen a dispararse a crecer significativamente las tasas de interés que sería el principal impacto para la economía en el corto plazo y de que el gobierno no pueda conseguir la plata suficiente para para pagar sus obligaciones producto de que cada vez menos le quieren prestar o las tasas en las que le quieren prestar sus acreedores los que siempre le prestan son más elevadas por el riesgo que hay de que el Estado no pueda pagar si hay un riesgo real para la economía y para el país por eso yo decía al comienzo con lo que empecé mi intervención aquí no está en discusión la necesidad de una reforma fiscal el tema es que de esa necesidad se han aprovechado los grupos poderosos para torcerle el cuello al gobierno y imponer un ajuste fiscal aceptado por el gobierno lo más regresivo posible lo más regresivo que pudieran ese es el tema ese es el problema con el combo fiscal y tal vez es el tema que 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 al movimiento sindical le faltó medir al tomar la decisión de ir a la huelga ¿verdad? ¿qué tan obligado está el gobierno a aprobar una reforma fiscal y qué margen de negociación tiene el gobierno para decir se retira el combo fiscal ¿verdad? el margen es reducido o sea el gobierno necesita que se apruebe una reforma fiscal el tema es ¿por qué han aceptado una reforma fiscal tan injusta? ahí obviamente los tagarotes se han aprovechado de esa situación apremiante así como la ministra de hacienda no sé si vieron denunciaba que estaba recibiendo ofertas obscenas para comprar los bonos los bonos del estado no sé si vieron la noticia ¿no? de que los inversionistas estaban ofreciendo tasas de interés ya usureras ¿verdad? descaradas porque saben de la necesidad del estado bueno podríamos aplicar la misma analogía a la UCAEP y a estos grupos poderosos que dijeron ante la crisis y la desesperación del gobierno metamos una reforma fiscal donde le cargamos a los trabajadores las culpas y nosotros nos exoneramos y no pagamos como tendríamos que pagar y eso es lo que está pasando aquí o sea el debate no es por la urgencia de la reforma fiscal sino que se carga contra los trabajadores y los principales responsables no responden como deberían responder caso de que la corte no conteste bueno si la corte no contesta en los ocho días hábiles hasta ahí llega la obligación de la asamblea la asamblea podría retomar la discusión del proyecto y votar ¿verdad? y vamos a entrar en una discusión de si vale o no vale el criterio anterior que había dado ¿verdad? me parece que si la corte no contesta el gobierno y los promotores del plan fiscal podrían correr a votar el proyecto la otra semana y por eso están haciendo tanta presión para que los magistrados se inhiban pero como la corte ya emitió un pronunciamiento que fue totalmente tardío se tardó como dos meses o casi tres meses en enviarlo desde el momento en que recibió la consulta uno podría decir bueno aquí está el criterio anterior de la corte que decía que sí le afectaba el proyecto y entraríamos en una discusión de interpretación de si ocupa o no ocupa 38 votos ahora que probablemente terminaría siendo resuelta en la sala cuarta ¿verdad? pero probablemente si la corte no contesta la interpretación del gobierno va a ser que no ocupa 38 votos y que lo pueden votar esa misma semana o la semana siguiente por eso ojalá que la corte conteste en los plazos establecidos ambiente más tiranesco bueno claro cuando uno ve las cosas sobre lo del ambiente más tiranesco yo creo que es parecido o sea creo que la represión que hubo ha habido en otros momentos como la discusión del combo del ICE llegó a situaciones parecidas a esta ¿verdad? tal vez en este momento nos indigna más bueno además de que es lo que tenemos más presente nuestra memoria tiende a ser corta nos indigna más del gobierno del que viene la represión ¿verdad? nos indigna más por ser el gobierno del PAC que creció o que es un partido que surgió precisamente de esas luchas o aprovechando esas luchas un gobierno que prometió otra cosa totalmente diferente y termina haciendo lo mismo que hacía Marcas Pagán y Miguel Ángel Rodríguez o que después hizo Oscar Arias la torpeza con la que se maneja ¿verdad? si es un punto a favor de Oscar Arias la tiranía en democracia de Oscar Arias digamos que no cometía las torpezas burlas como es todo este episodio del teatro nacional ¿verdad? eran más hábiles manejando las cosas tal vez pero también es cierto que este gobierno aplica la represión selectivamente es decir ninguna marcha aquí en ninguna marcha o bloqueo aquí en San José han sido reprimidas con la violencia con la que gasearon a las maestras en Caldera ¿verdad? la represión es selectiva y también como muy propio del origen del PAC es mucho más violenta en las zonas rurales y costeras que lo que vemos aquí en San José entonces de ahí yo pondría un interrogante pero bueno no hemos llegado obviamente a un nivel de compararlo con lo que pasa en Nicaragua no podríamos hacer esa comparación yo no podría al menos hacer esa comparación y la urgencia de empezar un diálogo una negociación ahora antes de que se caiga en la sala cuarta yo no soy tan optimista como vos de que se va a caer ¿verdad? pero sí concuerdo en que lo lógico lo sensato ante estos riesgos ante el mensaje que recibió el gobierno el viernes pasado de que sus aliados se partieron ¿no? Liberación tuvo diputados disidentes muy valientes la unidad también y que hubo tantos votos en contra a pesar de la campaña tan violenta que hicieron y para mí su mensaje claro de que tendría que reabrirse la mesa de negociación y de diálogo lo que pasa es que el gobierno no lo está leyendo así uno no oye las declaraciones del presidente Alvarado o el jefe de la presión del PAC ningún gesto de humildad ningún gesto de reconocer un error ningún gesto de apertura y aunque están ante un gran riego de que el proyecto se les caiga en la corte o en la sala cuarta o en las dos no he visto hasta ahora señales más bien lo que uno percibe es un ensañamiento y un deseo de un claro corrimiento a la derecha y un deseo de aplastar al movimiento sindical no sólo ganar la huelga sino dejar a los sindicatos hechos leñas y muy golpeados y no vemos que haya ningún gesto de autocrítica más bien algunos videos que le he visto al presidente me parece que más bien es una actitud retadora prepotente y respetuosa contra soberbia entonces no veo esa apertura a la negociación aunque sería lo que uno esperaría en este momento difícilmente un país va a erradicar la evasión fiscal ¿verdad? pero si tomamos en cuenta que el déficit primario es 3.5% que es lo primero que habría que cubrir que la reforma fiscal lo que se estima que va a permitir recaudar es 1.5% a pesar de ponerle el IVA a la canasta básica y a las medicinas uno se pregunta bueno ¿dónde podría salir la plata para resolver el déficit fiscal? claramente ahí está faltando una pata al banco y y es precisamente en la evasión del impuesto sobre la renta o sea en la lucha contra la evasión que llega al 8% del PIB entonces bueno no podríamos eliminar ese 8% del PIB pero con que se reduzca la evasión del impuesto sobre la renta en un punto porcentual en dos puntos porcentuales casi que se estaría cerrando el déficit fiscal esa sería una meta realista que no está planteada sobre el tapete por lo menos en este momento y bueno yo creo que el combo fiscal tiene tiene muchos problemas ¿verdad? lo que he planteado y sigo planteando es que en el escenario actual en el que estamos la meta de que se va a retirar y se va a enterrar me parece un poco realista lo que podría lograrse es cambiar y corregir cosas ¿verdad? aunque la meta deseable ideal sería enterrarlo no lo veo en el horizonte posible bueno muchas gracias por todas las preguntas y comentarios voy a tratar de ser más breve en las respuestas a don William bueno que me interesa que veamos la propuesta ahí voy a tratar de que abramos un partito en el despacho hemos tenido la agenda saturada con el plan fiscal pero ahí vamos a encontrar el campo yo estoy de acuerdo con el compañero sobre las los problemas que genera la estrategia de atracción de inversión extranjera ¿cómo incentivar que las empresas paguen impuestos? bueno hay formas y hay propuestas alternativas que se han planteado incluso como parte de las mociones que se presentaron al plan fiscal planteamos una propuesta donde más bien se le bajaban los impuestos se hacía una redistribución de las cargas y más bien se le bajaban los impuestos a pequeñas empresas para incentivar el desarrollo económico y se ponía a pagar más a las más grandes pero todas esas propuestas toparon con pared con la postura cerrada del gobierno pero alternativas hay ¿qué hay de cierto de que lo pagado con el plan fiscal es sólo para endeudamiento? bueno lo cierto es que el gobierno está negociando con el FMI y con otros organismos financieros internacionales un préstamo grande para resolver sus problemas de liquidez de 4 mil millones de dólares a mil millones por año para los próximos cuatro años un préstamo grande y el requisito para poder empezar esa negociación era la aprobación del plan fiscal ¿verdad? o sea esa parte esa parte es cierta es decir el problema del endeudamiento del Estado no se va a resolver con la aprobación del plan fiscal ¿verdad? pero el requisito para que le presten que le pusieron estos organismos financieros internacionales al gobierno y estas calificadoras es que es que para que no crezca el riesgo país digamos era que se aprobara una reforma fiscal no no es un ajuste como el de los ochentas en el sentido de que por lo menos no hay evidencia de que hayan exigido que haya tales medidas en el plan fiscal ¿verdad? la exigencia es que el país apruebe una reforma fiscal ¿verdad? no no hay por lo menos rastros de condicionamientos directos una reforma fiscal que represente que represente un ajuste de al menos 1.5 del PIB ¿verdad? eso es el dato que conocemos es decir si había margen para aprobar otra reforma fiscal que no fuera eso al menos esa es la conclusión a la que hemos llegado hasta ahora sobre la huelga bueno no se han hecho esos esfuerzos para discutir las propuestas alternativas con las bases deberían hacerse yo estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean sobre la huelga mi recomendación hay varias preguntas ¿no? ¿qué debería pasar con la huelga? hay tres preguntas que plantearon eso mismo a ver el escenario en el magisterio sobre todo hablando del caso del magisterio que es el sector más grande en huelga y que todavía no ha sido declarada ilegal la huelga me parece que el escenario cambia si la huelga es declarada legal ¿verdad? porque se hable una vía nueva donde el gobierno estaría obligado a sentarse a negociar y se podría dar un segundo aire al movimiento ha tardado demasiado la declaración ya todos los plazos están vencidos por ahí preguntaba una compañera bueno si había usted me preguntaba si había plazo hay un plazo que está en el código de trabajo y ya se venció ¿verdad? han tardado demasiado resolviéndolo del magisterio lo que yo he oído es que porque al ser tantos centros de trabajo y un movimiento tan grande ha costado pero ya están sobre plazos y alguna gente dice que más bien están alargando la declaratoria yo también creo que es una huelga que puede declararse legal por el nivel de apoyo que tiene y los requisitos que se han cumplido eso podría cambiar el panorama el problema es que si se declara legal todavía el gobierno puede apelar en el tribunal de trabajo no está firme la declaratoria y eso podría extender todavía más tiempo la cosa obviando el tema pero le daría un aire al movimiento es que ese es el sentido de la declaratoria que haya claridad sobre el conjunto pero se han tardado demasiado ahora obviando el tema de la declaratoria de legal o ilegal yo decía ahora el movimiento está en un impasse porque durante mes y medio no va a pasar nada en la asamblea legislativa el plan fiscal va a estar ahí como en el aire en las consultas legales y entonces bueno es mucho desgaste también entonces una opción yo lo digo con mucho respeto yo soy muy respetuoso muy cuidadoso pero no parece que uno está tratando de decirle a las dirigencias sindicales lo que tienen que hacer porque los sindicatos son autónomos mi opinión es que una opción a considerar es un repliegue táctico ¿verdad? es decir para seguir en la lucha no habría que mantenerse en huelga todo este mes y medio o sea podría podría darse un repliegue tomando en cuenta el tiempo que va a transcurrir como tiempo muerto la lucha puede seguir con organización en las comunidades con movilizaciones de otro tipo ¿verdad? que no impliquen tanto desgaste pero no quiere decir que nos fuimos todos para la casa ¿nos volvemos a trabajar? ahora ¿qué sería así ahora? ¿qué significa volver? cuando nosotros esperamos cuando nosotros esperamos legal legal ese es el nivel que lo vamos a tener ese es el nivel que lo vamos a tener e inclusive obliga al gobierno prácticamente a sentarse con nosotros porque nosotros podemos llegar a concluir inconcluso el año de explorar el tiempo y seríamos más bien necesitaríamos el apoyo de todo el resto de los compañeros que nos acuerden en la educación porque ahí sí nos vamos a desgastar pero estaríamos con un segundo signo y ahora apareció en CN1 que usted recomendaba este repliegue táctico y entonces ellos lo magnifican diciendo que se está llamando que las bases se devuelvan entonces hay que ser un poco cuidadoso con lo que estamos firmando y con lo que estamos a publicar ¿verdad? tal vez para aclarar usted iba a decir algo no si es que más que todo para reforzar el compañero en el momento que la huelga es legal dentro de la nueva tiempo de esa laboral ellos metieron la tenis porque no especificaron cuánto tiempo va a ser el acto para que la huelga se mantenga puede ser que sea totalmente indefinida hasta enero por ejemplo o sea que ellos no cerraron va a tener que ser el ministerio el que venga a negociar es amable para hacer con nosotros para cerrar porque ahí el error fueron ellos por lo tanto nadie es que a veces no sé si hablamos en chino a mí es magisterial pero nadie si el hecho que la huelga se declara legal no significa que tiene que regresarse porque acuérdense que estamos en huelga con una finalidad ¿cuál era? sacar el 20.580 de la asamblea legislativa entonces no es posible que yo como votar es eso ya que la huelga la declara legal salte y me regrese a trabajar y entonces ¿cuál era lo que hubiera? se salió en el momento y entonces ¿qué salió? yo voy a explicar tratar de explicarme mejor son dos escenarios diferentes si es legal o no es legal ¿verdad? si la huelga es declarada legal hay un segundo aire ¿verdad? ¿verdad? y el movimiento está obligado el gobierno está obligado a sentarse a negociar otra vez con los trabajadores y se abre un proceso de negociación y no hay plazo y obviamente si la huelga es declarada legal no es que no es que no hay motivo para volver al trabajo mientras no se resuelvan los motivos que llevaron a la huelga y no se abra una verdadera negociación ¿verdad? lo que pasa es que están tardando demasiado en dar esa declaratoria si la huelga es declarada ilegal no es y ustedes toman la decisión de volver al trabajo no es que aquí se acabó la lucha porque ustedes podrían volver a trabajar y después en otro momento retomar retomar la lucha si la huelga es declarada ilegal ¿verdad? cuando yo me refiero al repliegue táctico es que si la huelga es declarada ilegal no van a pasar ustedes mes y medio desgastándose en la huelga si no hay un objetivo claro de lucha que permita acumular fuerza la lucha tiene que permitir acumular fuerzas no perder las fuerzas que se tienen entonces lo que ustedes tienen que medir es en qué momento dependiendo las condiciones se puede hacer un repliegue modificar el movimiento hacia otras condiciones incluso manteniendo la huelga no necesariamente habría que mantener las mismas actividades que se están haciendo ahora es decir ustedes tienen un margen grande de opciones pero si quiero ser claro a nadie le pueden rebajar el salario ¿verdad? en el 95 era diferente pero ahora hay otra legislación y con la legislación que está vigente no se puede rebajar el salario ni aplicar ninguna sanción hasta que no esté en firme la declaratoria de huelga y eso no es retroactivo e igual aunque quede en firme la declaratoria ilegal eso va para adelante no para atrás ¿verdad? incluso ya se han dado algunos casos de gente a la que le dejaron de pagar el salario y los sindicatos presentaron creo que se presentó los reclamos y tuvieron que arreglarlos ¿verdad? no tuvieron que reintegrar el buscador cerró los autos del proceso de legalidad del ministerio de la salud perdón hoy hoy ya cerró los autos y se declaró listo para estar sentenando porque todavía el viernes ellos quisieron meter algo de nuestro movimiento sobre los comedores escolares cosa que no es cierto porque los comedores escolares precisamente no son un pie esencial ni atenta contra contra la población a nivel de seguridad o cualquier otra medida no se abren constantemente no están en vacaciones y no son responsabilidades de los profesores sino de las juntas de educación se aclaró eso en los tribunales y entonces el juez dijo que hoy cerró los autos del proceso en educación y que están listos para sentarse pero le han dado demasiado demasiado largas están con todos los plazos vencidos y eso obviamente también los perjudica a ustedes al no tener claridad sobre el asunto ¿verdad? pero bueno si la declaran ilegal hay unas opciones si la declaran ilegal hay otras opciones ¿verdad? lo que se haga tiene que implicar que el movimiento salga fortalecido ¿verdad? no más debilitado más debilitado más debilitado más debilitado y dentro del mes y medio hecho leña ¿verdad? lo que se haga tiene que permitir que el movimiento se fortalezca eso es a lo que voy sobre la propuesta sindical la conocemos la hemos estudiado lamentamos que el gobierno no la haya reconocido al menos en el caso en el caso mío presentamos la mayor parte prácticamente todas las propuestas de la unidad sindical las presentamos como mociones al plan fiscal y lamentablemente la inmensa mayoría no fueron aprobadas ni consideradas pero ahí había una alternativa importante si no se aprueba ¿qué puede pasar? había dos preguntas sobre eso ¿no? yo no veo al gobierno con la flexibilidad o la capacidad de negociar una propuesta alternativa me parece que más bien en este gobierno PIS Alvarado prevalecería el criterio del sector mando liberal de la unidad que buscaría impulsar otras medidas de choque ¿no? hablar de despidos o de privatización de instituciones es decir tratarían de de aprovechar la oportunidad para endurecer el ajuste no lo veo con la capacidad de negociar una reforma fiscal alternativa y obviamente eso es un riesgo que hay que considerar aunque se apruebe la lucha va a seguir aquí no vamos a dejar de luchar por una verdadera justicia tributaria ¿cuánto tiempo vamos a durar más en esta lucha? es una lucha que no se va a acabar hasta que no tengamos en Costa Rica un sistema tributario y fiscal justo el tiempo se le acaba al estado costarricense o sea el estado tiene que llegar a una resolución el problema nuevamente es que esa alternativa no es una reforma justa ¿puede el estado seguir sin recortar gastos? no tienen tienen también que recortarse gastos superfluos gastos de lujo gastos innecesarios y yo creo que aquí nadie se ha puesto a que tengamos que tocarnos la faz el enojo de los trabajadores del sector público y de la educación es que el plan fiscal golpea a los trabajadores de la educación pero no hace lo mismo con los causantes del déficit fiscal yo creo que la injusticia es el principal motivo de oposición o sea aunque el discurso es que los trabajadores no quieren abandonar el discurso del gobierno creo que el principal enojo es la desigualdad y la injusticia que existe en el sentido de que no de que no se le exigen los mismos sacrificios a todos por igual pero por ejemplo nosotros hemos estado de acuerdo con medidas que busquen recortar las pensiones de lujo o los salarios excesivos o frenar abusos en el gasto público y yo creo que los trabajadores que están en huelga no están en contra de eso aquí el enojo es que no se hace lo mismo con los grandes evasores justicia tributaria en el régimen municipal bueno hablaremos de eso en otro momento por supuesto que estamos de acuerdo también y no sé si se me va alguna respuesta ahora me dicen si se me fue alguna muchas gracias 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 por ver el video.